¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Sol. Por si es la primera vez que pasas por alguno de mis videos, te invito a que te suscribas, a que le des like y comentes este video. En el día de hoy vamos a probar este producto que es el... que es el corrector de Hydraex, como pueden ver ahí. Y lo compré en el tono 20 beige. Vamos a abrir la cajita porque viene con cajita. Y bueno, el corrector es así. Vamos a ver si se puede ver. Ahí dice Hydraex y está selladito porque todavía ni siquiera lo toqué. Así como lo compré, se lo estoy mostrando ahora. Y dice Pro Yaluron Concealer y es un corrector de alta cobertura. O sea que promete tener muy buena cobertura. Y también promete ser hipoalergénico. Ojalá funcione y tape mis rojezas porque como ustedes verán, acá tengo rojo yo y acá también. Y bueno, promete ser a prueba de pliegues también. Así que vamos a ver qué tal. Yo voy a usar la mitad de mi rostro. Voy a aplicarlo con esponja y la otra mitad con brocha para ver cómo funciona. Y esta parte de acá arriba la voy a probar con mi dedito. A ver qué tal funciona de las tres maneras que siempre se suelen colocar los correctores. Bueno, voy a comenzar a abrirlo porque como ya les dije, está cerrado todavía desde que lo compré. Lo compré hace como dos semanas y me vengo aguantando la tentación. Y bueno, vamos a abrirlo por primera vez. Espero coincidir con el color porque la verdad que nunca le pego a ningún color, ningún tono. Es el mío. Siempre le erro mal. El aplicador es como todos. Creo que es un poquitito más grande que el film de Maybelline, si no mal recuerdo. Así que bueno, vamos a empezar a probarlo. Yo hoy tengo bastantes rojeces y bastante... El olor que tiene mucho no me gusta, pero... Decíle hola a las chicas. ¡Hola! ¡Ay, no se me ve mi mano! ¡Hola! Bueno, sigamos con lo nuestro. Tiene un olor raro. A ver la fecha de nacimiento. Falta todavía. Faltan dos años para que se vence, así que supongo que no será el olor del producto ya. Bueno, esos son los lugares donde yo me coloco corrector. Suelo echarme bastante cantidad porque no suelo usar base para el día a día últimamente. Me estoy poniendo solo corrector. Yo con mi esponjita de corrector ya hidratada, voy a pasar a utilizarla de este lado. Que creo que me puse un poquito menos. Me puse un poquito menos que del otro. Así que vamos a poner un poquito más. Ahí está. Es una consistencia un poco más... Como más densa, más... No es tan tan líquido. Bueno, ya arreglé un poquito la luz de la cámara porque se veía muy oscuro. Bueno, ahora voy a empezar a pasar con esta brochita tipo lengüita de gato. Que esta es de Wet n Wild, que yo uso para las ojeras. Voy a pasar a difuminar mi corrector. Y ahora la de la frente voy a difuminarlo con los dedos. El corrector de la frente, mejor dicho. No la... El corrector de la frente voy a pasar a difuminar con los dedos. La verdad que me gustó bastante. Me gustó mucho como tiene la cobertura con la esponja. Que de por sí la esponja suele quitar cobertura en los correctores. Y me encantó como me dejó. Miren. Me cubrió todas mis rojeces y me cubrió muy bien la ojera. Miren. Seca súper rápido. Este ya está casi seco. Antipliegues no sé si es porque tuve que borrar algunos plieguecitos que se me metió ahí. Y acá también se me hicieron algunos pliegues. No sé si podrán ver ahí. O yo me eché mucha cantidad o no es antipliegues, como promete. Pero que tiene una cobertura de la hostia, la tiene. Me encanta la cobertura que le aportó a mi rostro. Lo que sí se ve muy blanco ahí. Pero miren, con mi cuello es casi parecido. Me gustó bastante. La verdad que le aplicaría un poquito menos de lo que le apliqué. Le apliqué como me aplicaría el Maybelline, el Fit Me de Maybelline. Pero este es un poquito más cubriente que el otro. Así que me arrepentí un poco de haber echado tanto. Porque me confié. Pero me gustó mucho. La verdad que me encantó. Así que bueno, ahora voy a pasar a sellarlo con polvo y vamos a ver cómo funciona con mi polvo habitual de siempre. Bueno, yo lo suelo aplicar con este polvo que si no vieron la reseña se los voy a dejar por acá arriba. Es el polvo de arroz de bogué que me encanta. Y bueno, me voy a pasar a sellar con ese polvo. Para ver cómo funciona. Este polvo suele hacer que mis poros desaparezcan. Vamos a ver si con la ayuda del corrector desaparecen más. Ay, me encanta cómo me quedó. Parece como un filtro. Parece un filtro, no sé. Me encantó cómo me dejó la piel. Como que con este polvo ayudó bastante a que mi piel parezca de porcelana. De por sí amo este polvo. Imagínense ahora con la combinación con este corrector. Más todavía lo voy a amar. Me encantó, me encantó, me encantó mal. Me voy a hacer los contornos y vuelvo para darle un veredicto final sobre el corrector. Sé que no es el corrector más barato del mercado. Este corrector ronda entre los 300, 350, 400, más o menos. Yo lo compré en descuento. A mí me salió 320 aproximadamente, no me acuerdo exactamente. Pero es muy bueno. Eso sí no les voy a decir que no. Me gustó mucho, mucho su fórmula. No la siento pesada. Cubrió bastante mis rojeces. Que eso es medio imposible. Si no me creen pueden ir ahí arriba. También les dejo el haul anterior. Que el haul de 11 donde probé un corrector que no cubrió nada. Así que bueno. Les quiero empezar a mostrar variedad de maquillaje. Sí, obviamente van a seguir los haul de 11 y todo eso. Pero quiero mostrar más cosas de farmacia. O así que son profesionales y esas cosas. Vamos a ver cómo funcionan. Ya les mostré mi máscara de pestaña de Bogué. También se los voy a dejar ahí arriba. Quiero empezar a incluir de toda clase de marcas y variedades de precio. Obviamente que van a seguir mi haul de 11 porque son los que más amo. Pero nada. Eso quería decirles. Y nada. Recomendarlo. Lo recomiendo mucho. Está muy bueno. Vale la pena. Vale la pena cada centavo. Y nada. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de pasar por mi Instagram. Que se los dejo en la cajita de más información. Y ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.